¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aarón, OFSA y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Arena of Valor Ok, ok, hace bastante, pero bastante tiempo que no juego este MOBA Antes no jugaba bastante, no te voy a mentir Mi última partida fue el 27 de diciembre de 2019 O sea, prácticamente hace un año jugué con, 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 eh, 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 aquí en este juego Y no me fue nada bien al parecer, eh Este personaje me encanta bastante, mira la skin, mira la skin Es que esto es lo que me gustaba bastante del juego, que sus skins eran bastante buenas O sea, aquí sí invertí bastante, de hecho tengo 3 skins con este personaje El, el original es este skin de aquí, que es el Murak de toda la vida Y este jungla, voy a jugarlo de jungla, ojo, eh, que pocas veces se ve eso, eh Esta es la segunda que es como una skin más, más suave, pero bueno Creo que la, la que realmente importa es esta, porque mira, 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 pega bastante, eh Posiblemente manqué bastante, ya lo voy a avisar, posiblemente lo haga Porque hace bastante, bastante tiempo que no juego con él, pero vale, en fin Somos un Murak, un Maganga, un Thane, un Ormar, un Jinar contra una Senka Una Crixie, un Jinar, un Iglis y una Mina Ok, se siente, se siente que he jugado esto antes porque hasta me sé los nombres y todo No estoy mintiendo, hijo mío Pero en fin, vamos a intentar sacar una buena partida Tienen una Mina como, como jungla Algo bastante extraño, porque una Mina es como equivalente a un Cleo de, 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 de Champions Es, es como más o menos equivalente a eso Así que en fin, eh, tengo la tienda del otro lado, no quiero tener ese lado Pero vale, es lo que hay, no se puede tener todo en esta vida No se puede tener todo en esta vida Las habilidades de este héroe me gustan bastante, ¿por qué? Porque al momento de tirar la ulti Tú la ulti ya la puedes tirar ya Bueno, evidentemente cuando estás en el nivel 4 Pero para tirarla, tú necesitas básicamente cargar la pasiva Que tienes que pegar 4 veces a un neutral O a un héroe, da igual Tienes que pegarle 4 veces a un enemigo en concreto Y ahí cargas la pasiva Vas a cargar, mira, en el momento de la musia, mira Vas pegando 1, ven como carga eso 2, 3, 4 Cuando están cargadas las 4, cuando cargas eso Ya puedes tirar ya básicamente la ulti Y la ulti de este personaje, ojo Destroza bastante Pero mucho, mucho, mucho Ya te digo yo que destroza bastante No se me daba muy bien este héroe en su momento No se me daba para nada bien Y también la primera La primera es como un dasho La primera es como un dasho Pero si la toco de nuevo Regreso al lugar donde empecé a dashar Básicamente es un héroe que cuenta con bastante movilidad Y estaría guapo que pusieran algo parecido, eh Algo parecido en Champions, la verdad Eso sí estaría bastante guapo Mira, 1, 2 Y si quiero volver al lugar donde estoy Que queda la sombra guardada 3 Y ahí regreso básicamente al lugar De hecho, este personaje en el momento Cuando yo lo jugaba Era uno de los personajes Bueno, si tú te vas Yo me cojo la vida Lo siento mucho, hijo mío Lo siento mucho Lo siento mucho Vale, vamos a formar rápidamente Vamos a formar rápidamente Que aquí la cosa cambia bastante ¿Por qué? Porque no es como Champions Que las líneas son pre ¿Qué pasó aquí? Que son predefinidas No, no Aquí tú te Vale, vale Si se acenca Vale, acenca No sé por qué está Acenca, hijo mío No sé si será un bot No tengo idea Pero en teoría no tiene que haber bot aquí ya A la que estoy ahora mismo en platino Tampoco es que estoy tan alto Pero vale, decía que Mira, ya lo voy a explicar De hecho En la línea donde está el dragón Es en la línea donde tiene que ir Sí o sí El AD Carry Con su soporte Vale, no me la quites Por favor No me la quites Madre de Dios Qué mala pasé Vale, ya tengo Ya tengo Voy a No Me quitó los bichos Mira, aquí Para tirar al ulti Necesito cargar bichos Uno Dos Tres Cuatro Vale, ya tengo cuatro Voy para acá Voy para acá Y tiro al ulti Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que revienta, eh Revienta, revienta bastante Revienta bastante Vale, esta es la línea Mira, de hecho Sí, sí Están bien Mira Esta es la línea De la DC Con el soporte Bueno, es que Creo que en todo modo Así Solamente en Champions League Lo han puesto Simplemente como para que la línea Sea predefinida O sea La línea O bueno O más o menos Porque la línea donde está Donde suele estar el El sentinela Es siempre la línea Donde está la DC Siempre es así Porque ya Básicamente Si completas tu objetivo Y matas básicamente A los dos Que estén A su ADC Y a su soporte Puedes hacerlo Mira, de hecho Mira, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ahí Y ulti Y muerto Es que mira Revienta, revienta bastante Revienta, revienta bastante También te digo que Azenka es un personaje Que molesta bastante Y que tiene bastante daño Mira como me dejó de vida Mira como me dejó de vida Que de hecho Para recuperar vida Mira, primero quiero esto Voy a ponerme aquí Ah, mira Ahora hay una curación Una curación distinta En mi tiempo no era así Me siento viejo Me siento muy viejo Me siento bastante viejo Me siento bastante Pero bastante viejo Aquí creo que Lo bueno De este personaje Como tienes que llevarlo Espérate Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Es que mira Y me regreso Y me regreso otra vez a mi lugar Mira, este personaje Que ya lo han cambiado Porque antes era como un sentinela Sin más Era como un dragoncito Pero al parecer ahora es un bicho Medio feo Vale, esto cuando lo matas Te da vida Esto cuando lo matas Te da bastante vida Vale, perfecto De hecho Voy a molestar a Senka Pero necesito cargar la ulti Necesito cargar la ulti Uno Dos Tres Cuatro Vale, vale Ok, ok, ok Hay que ser rápido en esto Hay que ser rápido en esto Toma, toma, toma Madre de Dios Madre de Dios La que se llevó Ay, ay, ay La que se acabas de llevar Ay, ay, ay La que se acabas de llevar Este personaje es bueno Me gusta bastante este personaje Vale, si escuchan un sonido de fondo Pido un millón de disculpas Es lo que hay No se puede tener todo en este video Vamos a seguir farmeando Yo voy a seguir farmeando Yo voy a seguir farmeando Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ven acá Ven acá Pues muy bien, muy bien Me gusta este personaje, eh Me gusta Oye, por qué Ah, bueno, ya, ya Iba a decir ¿Por qué dejé de jugar Arenas Valor? Ya me acordé por qué dejé de jugar Arenas Valor Porque hubo un tiempo donde era imposible, eh Habían bastantes hackers Porque sí, habían hackers en Arenas Valor, eh Habían trolls Pero a más no poder, eh A más no poder Vale, 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 vale Madre de Dios La que se acabas de llevar No, no, cuidado conmina Cuidado conmina Vale, vale Vale, vale Vale, vale Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios el Murak Madre de Dios el Murak Toma, 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 toma Vale, perfecto, perfecto Vale, tenemos ya rompescudos Vamos a poner unos rompescudos en breves Vale, vamos a Dragón, de hecho, eh Llámame loco, pero vive a Dragón perfectamente, eh Sí, 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 sí Vamos a Dragón abismal En un minuto sale el masacrador Todavía no lo voy a poder hacer Que el masacrador es como el, el, el tártaro Es como decir el tártaro de, de Champions Vale, perfecto Vale, pues muy bien Vamos a limpiar todo lo que puedo Voy a limpiar todo lo que pueda Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Pero qué, qué, qué haces, hijo mío? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh, eh! Me hizo piedra, eh Uh, uh, me hizo piedra, sí, sí Eh, son bots Son bots Es que ya no lo sé, eh Ahorita estoy con esa duda, eh Porque en teoría estoy en platino Y estoy jugando una partida normal Que sí, que una partida normal puede salir Porque todavía tengo que jugar algunas partidas Normales para que me deje jugar en clasificatoria Porque en su tiempo tenía mal el internet Y qué pasó cuando tenía mal el internet A lo que yo tenía mal el internet Básicamente lo que pasó es que Me reportaron más de una vez Que es lo que hay Y ya, pues tuve que jugar Vale, acaba de morir aquí Vale, vale, vale Vale, vale, ok Pues nada Una doble que se acaba Bueno, no, me la llevé yo Vale, vale Vale, vale, vale De hecho quiero la vida, eh Vale, me voy para atrás Quiero la vida por lo menos Quiero la vida por lo menos Bueno, aquí hay más vida Y ya, pues por eso tengo que jugar Pero como ha pasado un año Desde, desde que, desde que comencé a Desde que dejé de jugar Automáticamente los puntos de credibilidad Es lo que va subiendo poco a poco Para que pueda jugar Este, se fueron llenando Vale, uno Dos Tres No Cuatro Vale, 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 vale Madre de Dios Qué destrozo Qué destrozo está haciendo este personaje, eh Qué destrozo está haciendo este personaje Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aronzo Box Sí, sí, posiblemente, eh Posiblemente Aunque se me hace bastante extraño, eh Posiblemente Aunque se me hace bastante Pero bastante extraño, eh Pero posiblemente lo sean Porque no es normal, eh No es normal Pero aún así Que, que, que Me trae un poco de nostalgia, eh Porque no lo he jugado hace bastante tiempo Y al parecer Eh, con, como he tenido manejo En otros MOBAs Que, que eso es lo que no entiendo Mira, en Galenos Valor Si me daba muy bien Eh, eh, eh El papel de jungla, eh Pero, pero, es fenomenal, eh Pero fenomenal Pero aquí se me da fatal Pero fatal Vale, vale Vale Venga acá, venga acá Vale, 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 vale 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 ¡Madre de Dios! Es que no te digo que es buenísimo, eh Es buenísimo, es buenísimo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es que la satisfacción La, la, la satisfacción Que no sé hablar De cargar la ulti Con los, con los bichos estos No, no Me acabo, me acabo de comer un muro En todo lugar me como un muro, macho Venga, venga Vale, vale Vale, vale Vale, muerto Vale, perfecto, perfecto Vamos, 11-02 Madre de Dios Cuidado con Jinar, eh Que Jinar es como una versión Mira, siento que en todo juego, eh Mira, mira, mira lo bien Mira lo bien En todo juego Hay, hay, hay un Un calvo, eh En todo juego En todo juego Si son bots, eh Posiblemente lo sean, eh Eh, me acabo de... Otro muro, macho Otro muro No paro No paro Estoy intratable con los muros, eh Estoy intratable con los muros Vamos allá Vale, por lo menos algo de daño hice, eh Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ay, 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 ay Madre de Dios Menos mal, eh Menos mal porque estaba muerto, eh Mira, eh Vamos a hacernos el El dragón tocho, eh Vamos a hacernos el dragón tocho ahora Ah, no es el masacrador, eh El masacrador No sé si lo puedo hacer, eh Voy a intentarlo, eh No prometo nada, no prometo nada Posiblemente me mate Estoy con este... Es un suicidio con esta vida, eh Es un suicidio con esta vida Es un suicidio con esta vida Sí, sí ¡Eh, tira a ulti! ¡Ay, ay! No tenía maná No tenía maná Vale, pues Manqueando desde momentos inmemorables, eh Manqueando, manqueando desde momentos inmemorables No pasa nada, no pasa nada Don't worry, be happy Mira, de hecho En la congelación Que es como el castigo del jungla Básicamente Te dicen cuánto daño vas a hacer 1976 Y está bien que detallen eso, la verdad Está muy bien que detallen eso Madre de Dios, el masacrador Había olvidado que se sentía que te mataron un masacrador, eh Pero lo había olvidado, cosa mala, eh Cosa mala lo había olvidado Madre de Dios, cómo va el equipo enemigo, eh El equipo enemigo va intratable El equipo enemigo va... ¡Eh! ¿Qué pasó con Mina acá? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mina, mina! Hija mía ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Mina? Que me dejes en paz Vale, vale Yener, hijo mío Yener, hijo mío ¿No estás viendo a la pobre Mina? ¿Qué es esto verde que hay aquí? Esto es nuevo, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, eh Esto sí es nuevo para mí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues mal Una doble a quemado Pues perfecto Vamos a limpiar esto rápido Vamos a limpiar esto rápido Que hubiese estado cool ¿Eh? Hubiese estado cool que a este juego Lo hubiesen puesto Acaba de morir el masacrador Pero casi en cambio con el masacrador Otro Aarón Otro Aarón Acaba de morir por el masacrador Ay Ay Qué manca eres ¿Te pareces, Aarón, ya? ¿Cómo es que? ¿Quién muere con un masacrador? Es que Yo no entiendo cómo puede morir alguien con un masacrador Yo no entiendo, eh Súper extraño que alguien muere ¡Eh! Que me va a matar de nuevo Espérate Eh, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy ¡Mentira, que regreso! Eh, eh Alguien, ayúdeme, por favor Vale, me cuido, no Me cuido, no Vale No, no Eh, me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí Espérate, cojo vida con el, cojo vida con el bicho de acá Cojo vida con el bicho de acá Todavía no, todavía no me puedo hacer el masacrador No, no, de hecho ya me lo puedo hacer, eh Ahora sí, ahora sí Ya tengo, ya tengo robo de vida Ya tengo robo de vida Que es como el emocalis, básicamente, de, de, del juego Y ahora ya puedo Pero necesito maná Necesito maná Porque si no la voy a liar La voy a liar Necesito el azul Pero no hay ni un azul, eh Pero ni uno solo, eh Ni uno solo Para decir, ¿sabes qué? Eh, o este es el azul, creo Deja ver Sí, sí, sí Sí, yo un azul, sí, yo un azul Sí, yo un azul Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, muy bien Yo tengo maná, tengo maná, tengo maná Eh, ¿qué pasa con Ginnard? ¿Qué pasa con Ginnard, eh? ¿Pero qué está pasando acá abajo? ¿Qué está pasando acá abajo? Este, este par está dando problemas, eh Este par está dando bastantes problemas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no me van a matar Lo siento mucho Vale, perfecto, perfecto Nada, no, no, no No puedo acabar la partida Hasta, hasta, hasta tener el masacrador Lo siento mucho, eh Esto ya es algo personal Pero ya es algo muy personal Pero muy personal No puedo, no puedo Tengo que, tengo que hacerme el masacrador Antes de que termine la partida, eh Antes de que termine la partida Necesito el masacrador Esto es personal ya Lo siento mucho Lo siento mucho Vale, 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 ok, ok, ok Vale, 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 vale Ay, 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 me pica el ojo Ay, ay, vale, vale, ok, 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 ok Vale, 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 ya está Ya está Una vez que se elimina el masacrador Lo que hace el juego básicamente Es darte esta opción De poder tirar a un dragón Que estas cosas verdes Todavía no sé qué son, eh Tira el dragón Automáticamente al que tira el dragón El dragón va a ir pujando Va a ir pujando Wealth Nada más Simple, no hay más vuelta de hoja No hay más misterio Simplemente eso se hace La verdad La verdad Vale, cuidado con acá Vale, 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 ok, ok, ok Vale, espérate Vale, vale, joder Madre de Dios Madre de Dios el fin Madre de Dios el fin Perfecto Pues perfecto Creo que es GG, eh Sí, sí ¡Eh! ¿Por qué, por qué, dragoncito? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Regresamos acá Acá va Bueno, recién me contó la doble, eh Recién me contó la doble Que de hecho De hecho no Bueno, ahora tengo el resucitar, eh Dice ¿Qué es ese último ítem? Este último ítem Lo que hace es revivirte ¿A qué me refiero? Mira, voy a probarlo, mira Mira, ahí que te pego Ay, que te pego Ay, que te pego Ay, ay, no, por favor No me mates Mira, me matan Y automáticamente todavía tengo Ese stun de vida Para poder vivir, eh Pero si no me matan de nuevo Claro está Eh, vale Así que eso es lo que hace ese ítem Ese ítem lo que te hace Es perdonarte la vida Te da la opción de revivir Eh, te da la opción de revivir de nuevo Me acaban de matar Aquí ya me acaban de matar de verdad Pero cómo me acaban de matar esa senka Vale, vale Pero igualmente terminamos la partida ya Terminamos la partida ya Terminamos la partida ya Mira, se llena, mira, se llena Pues nada GG, chicos Una partida con bot Posiblemente no entiendo por qué No sé, la verdad No me preguntes cómo No me preguntes por qué Pero no tengo idea Pero una partida con bot Al parecer El MP evidentemente creo que me lo va a llevar Yo no tiene más vuelta de hoja La verdad Pero creo que es como que la recompensa Que me están dando Por haber entrado nuevamente al juego Por hace un año, eh Hace un año Mira, mira, mira Las animaciones son muy guapas Pero el juego, eh El juego pesa y requiere bastante Que de hecho yo no lo tengo en gráficos altos Porque el juego mismo no me lo permite El juego mismo no me lo permite Estar en gráficos altos De hecho lo voy a mostrar ahora mismo Para que se den cuenta Opciones gráficas no me dejan, eh Dice, tu dispositivo no puede correr en HD, eh Lo tengo en Ultra Pero no en HD Así que ojo con eso, eh Pues nada, chicos Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden subir un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito Guau